El martes trasnochaste para ver al partido de Ecuador-Argentina y cómo viviste la actuación de Messi que os traficó a los argentinos para el Mundial. Sí, claro, me quedé a ver el partido, lo viví con tranquilidad porque sabía que la situación se iba a resolver para el lado bueno, aún empezando mal como empezó, tuvieron la fortaleza de no irse del partido y bueno, Messi tuvo esa noche que todos los argentinos querían, que todos los argentinos obviamente le pedían y bueno, para algunos que no creían en él, le mostró nuevamente que es el mejor del mundo, eso está clarísimo.